¿Por qué traes el adito para todos? Resulta que Jimena Varón, al igual que otros del jurado, entraron en este tema de la disputa de si los participantes nuevos que entrarían tienen que hacer o no el caño. Y esto dice Jimena Varón. Lizardo. Se viene la venganza. Entre todo lo que contás y ver esta coreo, no sé qué hacer. Objetividad absoluta, ¿no? Son amigos, todo, pero no sé si pensás lo mismo que suele pasar de este lado, porque ya lo hemos hablado con Karo. Pero digo... Ella no mezcla. No, ella no mezcla. Karo se hace cargo, vos mezclás, Karo. Yo mezclo todo. No, yo no. ¿Este fin de qué hacemos? ¿Pampita vamos a tomar helado? ¿Qué hacemos? ¿Querés a mano? Te vi apoyando un poco la emoción de los participantes de que no se incorporen parejas. Van a entrar cinco parejas nuevas. Que hagan el caño también, si se suman. No me parece justo, porque son muchos... O sea, te va trayendo un cansancio. Y de verdad, yo porque soy mi amiga de Lizzie y nos vemos mucho, laburan de lunes a sábado y algunos domingos si no llegan meten doble ensayo. O sea, laburan todos los días. Entonces están ya con un cansancio acumulado que gente fresca no lo trae. Siempre voto por los participantes. Caro, querida, ¿qué opina, Caro? ¿Vos que fuiste participante también? Porque Jimena dice que es injusto que se incorporen parejas. Todos los años es el mismo drama con el repechaje. Todos protestan y se hace desde hace, no sé, 15 años este concurso con las mismas reglas. Lizardo, ¿no te gustó nada? Lizardo, un disgusto, un disgusto. ¿Te influye que ingresen, viste que estaban todos como aslentando, Jimena decía que es injusto ya como grado que ingresen nuevas parejas? ¿Vos qué pensás? Es una excusa de mediocre, me parece. Porque si vos sabés que estás trabajando bien, que haces bien las cosas, ¿qué te va a preocupar? Que entre, no sé, Lío Ferro, o que entre la chipi, o que entre, no sé, Tapari. ¿Qué me importa? Flor Viñedira, ¿qué me importa? Yo sigo bailando, hago lo mío, y chao, no es para ponerse tan nervioso. Tengo lo de Lizardo mandando al frente a su amiga, con amigos así. En el lado de lado le sacaba data a Lizardo. Y después la tiró casi como si nada. Y después arrugó cuando él le tira los tiritos. Que se deje de joder, Lizardo, y que vaya a ensayar un poco más. Aparte de la vano, ¿sabés algo más de la persona? ¿Sabés alguna cosita más? No, no, sinceramente, no sé, si no yo lo hubiese dicho, no soy como Lizardo, que me quedo a medias tintas. No sé si es periodista, si es amigo, no sé lo que es Lizardo. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! De repente pensé que tenía la voz recolocada. Esa gente de sonido así. Pero bueno, también provocó grieta en el jurado este tema de la incorporación de nuevas parejas. Por un lado, los que ya tienen experiencia, como Ángel y Pampita. Es algo que pasa todos los años, que se incorporan parejas a mitad de año. Es injusto, no es injusto. Bueno, son las reglas del juego y hay que bancársela. Así que... Claro, totalmente. Que es injusto y que no es justo, digo. Claro, aparte está buenísimo. Está buenísimo también darle posibilidades a otras personas que quizás no tuvieron la posibilidad de entrar al principio. Que lo puedan hacer de la mejor manera. Tienen que estar todos contentos, Liz. Sí, no hay que mirar al alrededor, hay que mirar a uno mismo, tratar de durar hasta lo que uno puede, concentrarse y ensayar. Pasó lo mismo en el cantando el año pasado. Pero escuchame una cosa, yo no estoy en contra de que ingresen parejas al certamen. Me encanta, me divierte. Está Rodrigo Tapario, es uno de los candidatos. Me encanta, lo adoro, quiero que esté. Conduzco la previa, me encanta ver caras nuevas, me encanta ver también ahí. Digo, está buenísimo. Me parece un poco injusto que entren en un ritmo que es mucho más fácil que el resto de los ritmos que ya hicimos. Y está el caño que viene ya en tres semanas, cuatro, y ya están confirmados, ya están ensayando. Digo, pónganse a practicar el caño también. Pero Liz, imagínate a alguien que no baila y que recién se está empezando a conocer con su pareja. Vos ya te estás conociendo con tu pareja, ya tenés química con tu pareja, venís ensayando hace un montón de tiempo. Igual. Y te voy a decir una cosa, ellos están en pleno reconocimiento. Y digo una cosa, no lo digo por mí, porque yo vengo ensayando el caño hace un montón, yo ya tengo mi corio más o menos armada. La verdad que mi compañera la rompe y tengo muchas ganas de que llegue el caño. Lo digo por muchos compañeros que, muchos en el grupo de WhatsApp, y vos, Lourdes, sos testigo, dicen, yo todavía no me pude subir, me cuesta mucho, es muy difícil. Te digo que la mayoría, yo no sé lo que hace ese caño. Para todos, para los que están ahora, y también sería difícil para los otros. Y hay...